En primer lugar, vamos a estar en el lugar marcado. En la entrada, el funcionario de casilla va a recibir al elector en este caso y le va a pedir, gracias para votar, le va a colocar gel en las manos y una vez hecho esto, le va a permitir el acceso a la casilla. Aquí es una cuestión muy importante que quiero hacer énfasis, sobre todo por la cuestión del semáforo epidemiológico que tenemos aquí en Baja California. Incluso, como muchos de ustedes saben, ya se ha permitido que en espacios abiertos no se corten cubrebocas, pero esto es una cuestión muy importante. El protocolo sanitario establecido en el instituto sí hace obligatorio el uso de cubrebocas para todos y todos los electores que acudan el próximo domingo en la casilla. En caso de que no cuenten con algún cubrebocas, se les va a votar ahí mismo en la casilla, pero esto sí es importante. Todos aquellos y aquellos ciudadanos que acudan este domingo deben de portar cubrebocas para poder acceder a la mesa directiva de casilla. Continuamos. La casilla, el presidente de casilla le va a solicitar al ciudadano o a la ciudadana que muestre su credencial. Como ven, va a ser todos sin contacto, se mantiene la estrategia sin contacto. Una vez que el presidente haya verificado la identidad de la ciudadana en este caso, bueno, incluso podría pedirle que se retire un par de segundos en cubrebocas nada más para verificar en caso de que tuviera duda el presidente de casilla o la presidenta de casilla. Una vez hecho esto, el secretario va a buscarla en la que se encuentra en el listado nominal y una vez que el secretario haya confirmado que en efecto se encuentra en el listado, el presidente de casilla le va a entregar su papeleta. En este momento, la ciudadana o el ciudadano va a acudir a lo que es la mampara. Aquí es importante, igual que lo ha pasado en el pasado proceso electoral y en la pasada consulta popular, la mampara tiene, carece de cortinillas, es parte de las medidas, es parte del protocolo del COVID. Aquí también es importante, los ciudadanos, aunque vamos a tener marcadores en las casillas, si un ciudadano o alguna ciudadana lo considera, puede llevar su propio plumón, su propia pluma, ¿para qué? Para marcar su propia papeleta y así evitar cualquier contacto, si es así, si así lo considera. Una vez que la ciudadana haya expresado su opinión respecto a este ejercicio, va a pasar a la urna y va a depositar la papeleta con su opinión, en este caso. Una vez hecho esto, va a regresar a la mesa donde igual sin contacto se le va a marcar la cadencia con la pinza marcadora y se le va a marcar el dedo con el líquido indeleble. Aquí es importante también recalcar, el líquido indeleble, aunque se tenga el contacto, las características químicas del líquido indeleble lo hacen, tiene una propiedad tan ácida que mata virus y bacterias, es decir, no hay posibilidad de contacto a través del líquido indeleble, por la cadidad ácida que tiene. Una vez hecho esto, bueno, ya el elector abandonará la casilla y así será el procedimiento. Como ven, es el mismo procedimiento y los mismos protocolos que aplicamos durante la jornada electoral. Pero vamos a insistir un poco, si es importante, ¿por qué? Porque los ciudadanos acudan este domingo y acudan con cubrebocas. De cualquier manera, las casillas tienen un stock de cubrebocas para que cualquier ciudadano que acuda, al que no cuente con uno, bueno, lo tendrá que ponérselo durante el tiempo en el cual ejerce su derecho a la opinión de esta consulta popular. Sería todo.